... Bien, gracias. Buenas tardes. Estamos a través de Día Político por TSI. Ya comenzó la sesión en el Congreso Nacional después de, creo que de dos semanas, más o menos, dos semanas de vacaciones y parte de esta semana. Ya hay sesión aquí en el Poder Legislativo. Yo voy a dialogar con varios diputados. Primero quiero dialogar con la diputada Ligia Ramos. Va a participar la diputada María Antonieta Mejía y también el diputado Marlon Lara. ¿Por qué? Porque ya comenzó a discutirse acá el primer debate del presupuesto general de la República de nuestro país. Y aquí se están hablando de datos importantes que después vamos a colaborar con nuestros diputados. 234 mil millones de lempiras es el presupuesto para la Administración Central. Un total de 144 mil millones de lempiras es lo que se le apunta para ingresos tributarios para el 2023. Y solo en impuestos sobre la venta se calculan unos 50 mil millones de lempiras. Vamos a platicar acá con los diputados si este presupuesto ha alcanzado lo que se pretendía en materia de salud y educación. Y comienzo con la diputada Ligia Ramos del Partido Salvador de Honduras. Buenas tardes, diputada. Buenas tardes. Bueno, hemos tenido bastante debate en cuanto a esto, ¿verdad? El Partido Salvador de Honduras ha tenido varias reuniones con la Comisión de Presupuesto. Nos enfocamos en transparentar la ejecución del presupuesto, pero también venir y buscar que se aumentaran los fondos del Poder Judicial, del Ministerio Público para la lucha contra la corrupción, pero también lo de salud, ¿verdad? Que dentro del presupuesto de salud que había propuesto la Secretaría de Salud, no se le dieron 1.500 millones que son necesarios. No hemos podido llegar a algunos acuerdos en los que nosotros aquí les hemos planteado que vamos a hacer las sugerencias y si no, vamos a hacer mociones. ¿Qué tipo de sugerencias, doctora? Por ejemplo, hay ciertos capítulos que no vamos a acompañar, por ejemplo, lo que es la interpretación, reforma o derogación de artículos de la ley de responsabilidad fiscal. Nosotros no lo vamos a acompañar porque no consideramos que jurídicamente se debe hacer este tipo de reformas o interpretaciones de una ley vigente, que es permanente, mediante lo que son normas presupuestarias. También estamos haciendo una moción o vamos a hacer una sugerencia, si no la aceptan vamos a hacer moción, en cuanto a la línea presupuestaria 449, porque sí queremos que lo que se ha desglosado dentro del presupuesto general, que está en la página de la Secretaría de Finanzas, que se respete ese desglose en lo que se va a invertir ese presupuesto de la línea 449. Y también vamos a hacer otra moción que tiene que ver con tratar de recuperar los 1.500 millones que no se le ha dado a la Secretaría de Salud mediante los excedentes de la recaudación fiscal, que también lo vamos a presentar en el Pleno. Hay varias cositas más que ahí ustedes van a ir viendo. No vamos a apoyar dispensa de debate porque el dictamen actual que ha cambiado es diferente a los que nosotros hemos trabajado. No sabemos cómo quedó, entonces queremos leerlo primero y después ya discutirlo y aprobarlo. Vamos a ver qué pasa. Ahora, el tema de salud que es importante, los médicos de primera línea han venido aquí al Congreso porque quieren que se les reconozca el pago atrasado, que se les reconozcan nuevas plazas. El tema de medicamentos, se contempla la compra de medicamentos en este presupuesto y la mejora de la infraestructura médica del país. Doctora, ¿esto se contempla? Bueno, al haberle quitado esos 1.500 millones, creo que algunas de esas cosas van a quedar en el aire. Por eso nosotros vamos a tratar de incidir en eso, ¿verdad? Lo que sí sé es que lo que ya se habló con la Secretaría de Financias y que se comprometieron, fueron más o menos como 460 millones o 490 millones para todo el personal de salud que estaba en fondos vivos. Pero hay cosas que hacen falta todavía. También me acompaña el diputado Marlon Lara, incorpora a este diputado, por favor, y la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional. ¿Qué observaciones tiene su bancada? ¿Van a apoyar, van a respaldar este dictamen del presupuesto general de la República? Un saludo, coronel, al pueblo hondureño. Gracias, Ramón, siempre por la invitación. Un saludo a los compañeros del Congreso Nacional, del abogado Marlon Lara, la doctora Ligia. Nosotros hemos sido enérgicos y hemos sido puntuales en cuanto al tema del presupuesto. Al día de hoy se está trayendo acá el nuevo dictamen que desconocemos totalmente el contenido del mismo. Estamos leyéndolo poco a poco conforme a lo que está hablando el compañero Hugo Noé Pino. Lamentamos que se vaya en un solo debate, porque de eso se trata el Congreso Nacional, de hacer en tres debates, precisamente por si queda alguna duda, se genera, se debata con altura, pero lamentablemente las viejas prácticas del pasado se vuelven a repetir y lo vamos a hacer. Los madrugones, hoy espérenlo, que hoy seguramente seguimos para aprobar este presupuesto. ¿Ustedes sospechan que van a pedir la dispensa de los dos debates e irse en el último y tercer debate o creen que el primer debate va a ser leído aquí en la Cámara? Eso se nos comunicó por parte de nuestro jefe de bancada, que hubo hoy en la sesión de bancada, hoy en la reunión de aquí en el Congreso Nacional fue convocado por el compañero Luis Redondo y en el cual dijeron que iban a hacer la dispensa de los dos debates y se nos íbamos a ir en un solo debate. Mucha atención, oyentes, amigos, televidentes de Día Político por TSI. Lo está diciendo la diputada María Antonieta Mejía, la concertación, lo que se le dijo a los jefes de bancada acá en el Congreso Nacional de la República es que este dictamen del presupuesto general de la República para este año fiscal se le dispense en dos debates y se vaya en tercer y último debate la discusión. En esa misma línea de noticias le consulto al diputado Marlon Lara, ¿apoya a su bancada que se dispense en dos debates y se discute en tercer y último debate? La doctora Ligia Ramos lo ha dicho acá, por lo menos su partido no la apoya, el partido de Salvador de Honduras. Mire, la línea que nosotros hemos tenido como partido es que en el tema de la dispensa de debates en una ley tan importante no puede dispensarse dos debates, porque tiene que darse toda la discusión. Son tres debates, la primera lectura, la segunda lectura y luego vamos a la votación. Como usted sabe, yo he sido un defensor del municipalismo y he dicho siempre que es mejor y rinde más el dinero en manos de las corporaciones municipales que en manos del gobierno central. Este presupuesto lo que hace es centralizar el presupuesto. Un lempira, si usted le da seguimiento a un lempira en manos del gobierno, solo le llega 10 centavos a un ciudadano. Pero cuando lo tienen los gobiernos municipales le llegan 90 centavos, se invierte en la ecuación. Ellos no están cumpliendo con la petición que hizo el Partido Liberal. Nosotros dijimos que se cumpliera con el 11% las transferencias a los gobiernos municipales. Ellos hicieron una contrapropuesta del 7%. Ayer nos reunimos la bancada, el Consejo Central Ejecutivo y la Asociación de Alcaldes. Los alcaldes aceptaron el 6.3%, pero yo les dije que como municipalista y creyente en la descentralización yo no podía aceptar ese presupuesto que le están dando a las alcaldías porque tienen dinero donde darle. Tienen la partida 4.49 que son 17 mil millones, tienen mil millones de dólares que son 25 mil millones, o sea 42 mil millones de lempira y solo tendrían que dar el 0.8% de esos 42 mil millones para que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Entonces ya la bancada ya sabe, ya sabe el presidente del Central Ejecutivo y ya sabe la Asociación de Alcaldes que si ellos no cumplían, mi voto era en contra. Mire lo que ha dicho don Hugo Noé Pino, dice que está de cumpleaños el doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso, un hombre técnico en materia financiera y económica que conoce muy de cerca las finanzas del país y ha pedido acá que el mejor regalo que le pueden dar, dice el doctor Hugo Noé Pino, es que le aprueben al pueblo hondureño este presupuesto general de la República. Yo quiero, yo quiero, antes de irme a la primera pausa, si me permite diputado, quiero concluir con la diputada Ligia, Ligia Ramos, algunos temas acá, porque quiero también hablar con ustedes dos, diputado Marlon, y con usted María Antonieta, otros temas del presupuesto. El medicamento, es importante, es importante que los medicamentos y principalmente también esta vacuna bivalente contra la COVID-19 esté contemplada en el presupuesto de salud. Pero, o sea, usted puede tener el dinero, también tiene que tener una buena administración y buenos procesos y procesos rápidos para poder hacer estos, porque yo le voy a decir una cosa, se hizo una reformulación de presupuesto en abril, donde se le aumentó bastante a salud y vemos que todavía estamos empantanados en salud, entonces no solo es aumentar presupuesto, también es a la administración de estos fondos y los procesos de licitación. O sea, no solo la responsabilidad está aquí en el Congreso Nacional de aprobar o no aprobar un presupuesto o un aumento, también la responsabilidad la tiene el Ejecutivo en cómo usa los fondos. Y en eso nosotros tenemos que hacer hincapié, y nosotros como Partido Salvador de Honduras nos estamos enfocando también en darle transparencia a la ejecución del presupuesto general, ¿verdad? Inclusive nosotros hicimos dentro de los consensos un artículo 8 muy completo, ¿verdad? Que nos da transparencia. Entonces, como le digo, sí, necesitamos medicamentos, necesitamos, pero podemos tener el dinero como lo hemos enviado este año y no tenemos los medicamentos también. Esto es la responsabilidad de cada quien. Perfecto. Gracias, doctora. Ligia, muy amable. Voy a la primera pausa y me quedo con los diputados Marlon Lara y con la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional para seguir platicando sobre este tema del presupuesto. Aquí está hablando a los diputados de la presidencia directiva, está hablando a don Carlos Zelaya, secretario general, pero más para dar agradecimiento. Hablar un poco, en su introducción dijo que los empleados públicos tendrían su incremento salarial pactado desde el año pasado y que ellos han lamentado que no ha sido concreta. Vamos a conocer de cerca la opinión de los diputados. Ya volvemos. Bien, vamos a escuchar ahorita lo que dice el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. No se puede decirlo de otra manera, así que esa es una cosa y la otra es que vamos a aprobar capítulo por capítulo. Así que vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. ¿Qué ha dicho el presidente del Congreso Nacional? Bien, ¿cómo reaccionan los diputados María Antonieta Mejía? Se dispensan los dos debates y se va a tercer y último debate, la aprobación del presupuesto. Lamentamos que las viejas prácticas del pasado se estén repitiendo en este Congreso del Pueblo y que iba a ser diferente. Usted lo vio, solo confirmó las palabras que dije de inicio, en la dispensa de debate. Ahora vamos a darle la lectura a capítulos por capítulos para poder entrar en el debate exclusivo. ¿Qué es lo importante, doctor Marlon, que van a discutir capítulos por capítulos? Porque antes yo me acuerdo que aquí solo se leían las disposiciones generales y se aprobaba en un dos por tres. Es lo mejor que se discuta artículo por artículo porque eso permite el enriquecimiento del debate. Hay muchas partidas que van en el presupuesto que nosotros consideremos que se puede mejorar, por ejemplo, en el ramo de educación, de salud, de inversión pública, pero eso solo puede surgir del debate en el pleno del Congreso Nacional. Nosotros queremos, como oposición, aportar a este presupuesto para que el gobierno sea eficiente. Digamos, el presupuesto tiene un incremento del 27%. Y se ha anunciado por parte de Estados Unidos y de Europa que se va a contraer la economía porque va a venir una recesión mundial. Eso ya lo anunciaron, el Fondo Monetario, hubieron cumbres, asistieron funcionarios del gobierno a Washington y vinieron hablando de ese tema. ¿Y cómo es que si va a haber una recesión van a incrementarse los ingresos del gobierno? Porque este presupuesto está financiado en un 75% de los ingresos corrientes, de los ingresos tributarios y un 25% de los préstamos. Ajá, pero ¿cómo usted va a tener un incremento en los ingresos si va a haber menos comercio, va a haber menos actividad comercial? Entonces, eso más bien puede hacer que el financiamiento no sea el 25%, sino que puede ser el doble para poder cubrir ese presupuesto. Ahora, aquí ha dicho el presidente del Congreso que la participación de los diputados va a ser por delegada de la bancada. Es decir, la bancada va a delegar de cada partido político. ¿Quién va a hablar en representación de cada uno de ellos, María Antonieta? Se llama abuso de autoridad porque aquí todos tenemos el mismo derecho de venir a deliberar el tema que lo trae en la agenda legislativa. Y ya limitando la participación, pues ya se mira el claro abuso de autoridad por parte de los que coordinan de manera ilegal el Congreso Nacional. Lamentamos que este tipo de situaciones se den, porque no, y penoso para el pueblo hondureño, porque no se va a dar cuenta de lo que dice cada articulado, que sirve para que se dé cuenta tanto el pueblo hondureño como nosotros lo que estamos aprobando. Ustedes hablaban en su momento que querían ver un artículo ahí en el Presupuesto General de la República, en el dictamen, que ese artículo dijera tácitamente que venía un aumento para maestros, un aumento para médicos, y que este artículo fuese incorporado. ¿Lo lograron? No, lamentablemente que no, pero creo que aquí se va a dar la observación. La norma de ejecución presupuestaria en el artículo 171 habla claramente del incremento que se le dará a los empleados públicos de carácter general. No obstante, nosotros queríamos asegurar esos 5 mil millones de lempiras que fuera directamente lo que es a la Secretaría de Educación. Una, para evitar la burocracia de los trámites, porque usted se ha visto año con año siempre le echan la culpa a la Secretaría de Finanzas que no hace los trámites pertinentes y siempre retrasan los pagos. En ese sentido, queríamos delegarle la autoridad a la Secretaría de Educación para que ellos hicieran su propio proceso y evitaran ese trámite y se les pagara conforme a derecho y en tiempo y forma a los maestros. Ahora, en el tema de las alcaldías, ¿lograron ustedes como diputados el 7% para las corporaciones municipales? ¿O queda como venía el dictamen en un 5%? Se logró el 6.3%, pero yo considero que ellos hicieron, si ellos hicieron una contrapropuesta, que tú lo viste, Carlos Zelaya dijo que traía la buena noticia que como el Partido Liberal había solicitado que se cumpliera la ley de municipalidades con el 11%, pero que ellos no podían con el 11%, que incrementaban del 5% al 7%, pero lo que va ahora en el presupuesto es el 6.3%. Entonces, nosotros hemos dicho, de la partida 4.49, que tienen 17 mil millones, y de esos mil millones de dólares que les prestó el Banco Central, bien pueden destinar, porque la ejecución del gobierno ha sido baja, 24%. Entonces, ellos si toman el 0.8% o 42 mil millones, podrían cumplir con el 7% de las alcaldías. Y como ellos no han cumplido, entonces yo ya lo dije a la autoridad del partido, a la asociación de alcaldes y a mi bancada, que mi voto va a ser en contra. Pero usted cree, Marlón, y la misma pregunta le corresponde a la diputada María Antonieta, ¿Usted cree que se quiera sacrificar esa partida de 17 mil millones de lempiras que va a manejar la presidenta de Xiomara Castro? Ramón, si del 100% te piden el 0.8% los que a diario tratan con el pueblo, los que hacen escuelas, kinder, carreteras, puentes, agua potable, alcantarillado, hasta electrificación, o sea, el gobierno tiene que demostrar que ese pueblo que votó por él merece una mejor calidad de vida. Y si del 100% se le pide el 0.8%, ¿tú crees que eso va a crear algún sisma en el gobierno? Si ese, te estoy dando datos, un lempira en manos de la burocracia le llegan solamente 10 centavos al pueblo, un lempira en manos de los alcaldes le llega 90% al pueblo. Ahora, este gobierno prometió mejorar las condiciones de vida del pueblo, bueno, entonces en el presupuesto se tiene que reflejar, porque no se vale que te hagan una campaña diciendo yo voy a combatir la corrupción, yo voy a combatir el analfabetismo, yo voy a mejorar la calidad de salud, pero en vez de aumentarle a las partidas propuestarias contra la corrupción, contra la, para poder fortalecer el sistema hospitalario, el sistema educativo, le vas a bajar. Entonces, ¿qué te sirve una campaña diciendo una cosa? Pero con lo que realmente la herramienta que tiene para cumplir esa promesa es el presupuesto. Diputada. Sí, definitivamente no hay voluntad para poder hacer el cumplimiento de las promesas de campaña, y ustedes pueden leer el plan bicentenario en el marco de la refundación del Estado, donde habla perfectamente de aquellos problemas estructurales de venir a fortalecer, pero como bien lo dijo el compañero Marlon Lara, son descoherentes, porque en papel dicen una cosa, pero en las acciones, que es el presupuesto, la herramienta de desarrollo que les va a ayudar a sostener esas promesas de campaña y a ejecutarlas, pues lamentablemente se les viene en decremento, ya mira un seguro social, que también viene en declive, miramos un hospital de escuela, que en vez de fortalecerla también le están reduciendo sustancialmente. Entonces, son descoherentes, porque obviamente están diciendo una cosa y están haciendo otra. Perfecto. Bueno, casi 50 mil millones de lempiras de este presupuesto para alivio de deuda, para pagar deuda. Bueno, mire, el tema de la deuda es otro, porque hay un incremento sustancial en la deuda. Ustedes vieron hace poquito, el año pasado, una hemorragia de contratación de préstamos, y usted bien ve que el ingreso de lo que va a ser financiado, el presupuesto del 75% son de los tributos, y el 25% de deuda. Entonces, aquí es, le van a generar más impuestos al pueblo hondureño, de dónde van a venir. Imagínese de esos impuestos que estamos hablando del pueblo hondureño. Ya escuché hoy por las noticias, y ustedes creo que lo dieron en el matutino, que se le está cobrando 15 dólares por emisión de pasaporte. Eso es un nuevo trancaso al pueblo hondureño, a la gente que nos pasa la remesa, y esas remesas contribuyen también al ingreso y al financiamiento de nuestro presupuesto. Perfecto. Manténgase aquí, por favor, para que terminemos el programa con ustedes. Solo escuchemos lo que está diciendo el diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal. Lo que hemos pedido y lo que anhelamos, señor presidente y señora ministra, es que paulatinamente en los demás presupuestos vayamos haciendo los ajustes necesarios para alcanzar esa meta que tanto deseamos como Partido Liberal. De igual manera, hemos discutido abiertamente con el señor Carlos Zelaya como secretario, y de igual manera con Lamón, y con todos los representantes, con don Hugo, que vamos a hacer una revisión de la ley de la contratación del Estado. Y comparto lo que hablamos con la ministra de Finanza. Esta ley que tanto defendemos aquí en este Congreso, también ha sido una ley que se ha prestado a los actos de corrupción que se han dado en este país. Necesitamos en el marco de la transparencia crear una nueva ley de contratación del Estado. Y que si viene la CISI que la revise, y que esté de acuerdo con ella, para que no sea un instrumento para hacer rico a unos cuantos, sino que sirva como un instrumento para agilizar la administración pública y que pueda traer desarrollo. El jefe de bancada del Partido Liberal, el diputado Mario Segura, está diciendo que ellos creen en la descentralización, y creen en que debe aumentarse lo necesario de presupuesto a las alcaldías municipales. Es lógico, 11% le corresponde vía Constitución de la República, pero aquí en el Congreso los diputados están negociando para incrementar de un 5% a un 7%, cuando ya la Constitución habla del 11% de acuerdo al presupuesto general de la República. Son cosas incomprensibles. Por favor, si quiere me lo dice después de la pausa. Por favor, vamos a la pausa. Seguimos en vivo aquí en el Congreso Nacional de la República. Quiero aclarar que el diputado Marlon Lara y la diputada María Antonieta Mejía votaron prácticamente en contra de que se dispensen los dos debates. Lo que pasa es que no les dio tiempo, no les dio tiempo de llegar a su curul porque estaban acá conmigo en el programa Día Político. ¿Usted quería decir algo de esto del tema del 11% a la alcaldía? Tú tocaste un buen punto, porque yo creo que en Honduras es el único lugar del mundo donde la ley se negocia, porque la ley de municipalidades ya dice que las transferencias deben ser el 11%, entonces no tienes nada que negociar, simplemente que se cumpla. Yo ayer le decía a los alcaldes, a los diputados y al central ejecutivo qué pasaría si a la universidad que hay que darle el 6% para la autonomía dijeran que les van a bajar al 4%. Vas a tener un problema enorme porque los estudiantes no van a aceptar eso, los maestros no lo van a aceptar. Entonces, yo te quiero decir, Ramón, que yo como municipalista, en el último periodo que estuve como diputado, impulsé la ley de descentralización. Esa fue una ley que la impulsamos con Andrés Pavón, el diputado que en paz descanse. ¿Qué es mi Pavón? Yo soy Edwin Pavón y yo fui el dictaminador de esa ley y quiero decirte que es una herramienta para el desarrollo. Inclusive, la alcaldía de Tegucigalpa pudo viabilizar esa transición del SANA para manejarlo la alcaldía a través de esa ley, que esa ley es completa, que le da al gobierno y le da a los municipios el vehículo para poder dar ese paso hacia la descentralización. Pero este presupuesto es totalmente centralizado. No se está cumpliendo esa promesa que hizo Libre de darle al pueblo y a los gobiernos municipales facultades para poder desarrollarse. Gracias, diputado Marlon Lara. Tenemos un minuto, diputada, para que concluya su partido. No, solo decirle al pueblo andureño que esté atento hoy al canal del Congreso porque que vea realmente cómo es el comportamiento y el accionar de los políticos que hoy dicen una cosa y actúan de manera diferente. Lamentamos también profundamente que se dé la dispensa de debate y no se dé un debate amplio, justo y representativo de esta herramienta de desarrollo económico como lo que es el presupuesto general de la República. Lo que sí podemos asegurar que esto también da como buena víspera de lo que puede pasar en el tema de Corte Suprema, que logren los acuerdos. Bueno, esperamos que se puedan lograr los consensos, retomar el diálogo. Creo que es el principal consenso que podemos hacer, el tema del diálogo, porque la comunicación es fuente de desarrollo. Perfecto. Gracias, diputada María Antonieta. Muy amable. Tiene que ir a su curul porque tiene que analizar este presupuesto y también ejercer su voto como diputada del Partido Nacional de Honduras. Hasta que el programa siga esta transmisión a través de hoy mismo Edición Estelar y todas las plataformas digitales de Televisentro y Emisoras Unidas. Hasta aquí Día Político. Buenas noches.